Tengo el password todo, si bien Supercampeones Games Cobra Triangle Bueno, acá tengo un par de cositas que he descuidado Y volvemos a ver el juego Esos juegos originales, la gran S que están atrás Si, papá Y acá también tengo de SEGA Tengo mis juegos de SEGA Tengo poquitos originales de SEGA Tengo... Tengo... Los originales que tengo son estos tres Casi tiro todas las mismas Los tres Sonic tengo originales Estos son mis originales de SEGA Sonic 2 con manualcito Pro Amp Water Así es, es lo mismo El Sonic 3 Completito Son poquitos Después de... Tengo varios de Master System originales Y el Sonic 1 completito Oh, eso es la envidia de Elon Disting A él le falta el 3 ¿Le falta el 3 a Aristing? Yo quiero conseguirme Cuando... Cuando más o menos ande mejor económicamente Tengo un Sonic Que este... Era de un juguete de mis hijos Quedó descabezado Y le hice una plataforma Y lo pegué Cuando... Cuando era chico Mi hijo tiraba las cajas con Manuel y eso Para ponerlo todo en una caja Para cassettes No lo tiene original Yo... El 3 Debo tenerlo como 20 veces Creo que uno se lo regalé al hijo de un amigo Y después tengo de Master Algunos Unos cuantos Y este que me... Lo tengo en cajita Pero... Es... Es pirata El World of Illusion Y no juego El World of Illusion Yo el que quiero conseguirme si o si es el... Y después bueno Creo que acá hay una... Dos... Tres... Hay tres hileras de juegos acá Tres hileras de juegos acá Y acá hay dos Estos son todos copias Y acá también Hay dos hileras Dos columnas de... Por cada hilera Y acá bajo Y después los de Family Los de Family los tengo abajo Y abajo Del todo Están los de... ¿Que hay de Master? Si hay de Master Tengo unos cuantos de Master Eh... De Master tengo De Ninja Este me gusta mucho Este juego me gusta mucho Algún día lo voy a hacer... Lo voy a jugar solamente por... Por gusto California Games Que es una bosta En la plataforma que lo juegues Me aburre muchísimo Great Basketball Eh... ¿Que más tengo? Eh... ¿Que más tengo? Lord of Swords Esta es la de... Sega... La de Sega... Master... Eh... Americana me parece que es... Eh... Las Pigapiedras Y... Este... El del pato Donald Lucky Dime Capper Creo que no tengo ninguno de esos Y me queda... Por acá... Otra copia de... Lord of Swords Pero esta es la versión brasilera Lord of the Swords El Picapiedras si lo tengo Y el Donald también Back to the Future 2 Que este no esta tan malo Es mejor que el de... El de NES Más entretenido que el de NES El de NES es una basura Y... El... Indiana Jones La última cruzada De Tectoy Eh... Y después... Tengo un par sueltitos Tengo un par sueltos Y tengo uno que... Que creo que es de... De Mark III Mierda se abrió esto Tengo el... Creo que debe ser Afterburner De Sega Mark III Este... Fue un revoleo que hice Y me quedo... Master of Combat Uno de pelea De Terminator De Terminator Juegazo El de NES es una garompa Si, tal cual Esos últimos no los tengo Dice Nimrod Este... Uno de mis preferidos de la consola El Robocop vs Terminator Es un... Un... Juegazo Para lo que es Este viene... Misil Defense 3D Viene con... Venía con el... Con los lentes Que los tengo por ahí World Grand Prix De Fórmula 1 Creo que es de Fórmula 1 O de motos No me acuerdo El Superman ha cogido en cena Y este es otro de mis favoritos De los que yo tengo Creo que no se... Esta El... The Secret of Shinobi Eh... Yo tengo los lentes Están... Deben estar por ahí A ver... Esta me vino la caja un poco rota Pero... Todavía sirve, todavía sirve Los anteojos 3D de... De la Sega Son... Están buenísimos Muy buenos el Shinobi, sí Están muy buenos Son... Re faceros Re chetos Que olor a viejo Que tiene esto A mi no me entro Porque soy cabezón Pero están buenísimos A ver que dice la producción Como me queda Están buenísimos Ah... Con eso puesto Blast Processing Mirá que facha Papá Que grande Eh... Y tengo la pistolita también La pistola de... No, no, no Yo me... Si bien... Siempre me gustó más Nintendo Que Sega Me gusta... Me gusta mucho lo que dicen Con Lifehazer Softball Tal cual Salgo a... A derrotar monstruos Monstruo Fueguino Eh... Creo que está todo bien 2.41 en la marca Y bueno Les voy a explicar Lo que... Te falta el body rojo Para pasar por visitante Tal cual boludo De... 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 Que grande Game Project Trajo... En la nueva calamidad 6 participantes De su stream Que grande Gracias Game Pasen por el canal de Game Que está haciendo... Que dibuja De puta madre El chabón Me encanta como dibuja ¿Cómo estás Game? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas jugando Battlefield? ¿O estabas dibujando? Eh... Minecraft Bien... Está bien No... No soy fanático De Minecraft De hecho no lo quiero jugar Porque sé que me voy a enviciar mal Con mi jueguito Déjalo Rafa Él sabe lo que hace ¡No! ¡No! Team Pastelera Dice... Acá... En esta casa se come Peppa De... De... De membrillo No vengamos con... Con cosas raras Por favor ¿Qué es eso? Peppa con pastelera No... Igual me gusta la pastelera Está buena Bien... Bueno... Les comento lo que... Cómo es... Cual es la táctica acá Que encontré Que me hizo la vida un poquitito más fácil Usted porque está a favor de... No... No estoy a favor... No... Bueno... A mí me gusta la pastelera... No... Pero... De preferencia las pepas siempre... Siempre de... De membrillo Las que no me gustan las de Batar No me gustan para nada Acá la táctica... Que pude encontrar... Es que... Al principio de esta carrera... Siempre hay una vida Y no importa cuántas veces... Hagas la carrera... La vida siempre basta... Entonces... ¿Cuál es la táctica? Agarrar... Los cositos naranjas... Que son... Que descubrí... Que esos cositos tienen un numerito... Este... Y... Ese numerito... Es lo que me hace... Avanzar casilleros... Ahí en... En... En las habilidades... Entonces... Al principio del nivel... Como dije... Siempre hay una vida... Acá vamos a procurar... Agarrar... Estos cositos... Que tengo que perseguir... Y... Subir el Fire... Y dejar que... Estás hablando de drogas... Todo bien con la pastelera... Pero siempre... Vienen... Unas... Vienen bien unas tortas fritas... Tal cual... Aguante las tortas fritas... ¿Estás hablando de drogas? No... ¿Cómo drogas? Vamos... Entonces... Yo puedo repetir esta acción... Las veces que se me dé la gana... Porque la vida siempre va a estar... Entonces... La idea... Es... Agarrar esos cositos... Subgradear las armas... Al... Mango... Lo mismo que la velocidad... Porque va a ser importante... La velocidad... Ahí tengo el Fire... ¡Opa! ¿Qué pasó ahí? Wally Saruman... Me está hosteando... Gracias Wally... Otro de los... Caguabonga... Mañana se graba fuerte... Wally... Dios... Está tirado en su cama... No sé qué onda... Entonces... La idea... Ya tengo el Turbo... Que es el primero... Que es el primero... Que se... Que se... Cumple... Ah... Dejame... Dejame agarrar... Bien... Ahí tengo el tiro que divide... Oye... Se acaba el tiempo... Que es quien vale el 8... Una vez... Nunca pude comer... Más... Cómo me... Uy... Me cagó la vida... Bolo... Existencia... Bueno... No importa... Si yo no soy muy fanático de los... Prefiero lo... Lo salado... Buena táctica... Entonces ya arranco el juego... Porque después... Arranco el juego... Arranco el juego a full... Con todas las armas... Que me... Es importante para las... Las... Los primeros monstruos... No... No... Mañana... Bola... Eh... Mañana... Porque está... El negro... El negro... Creo que mañana... Hoy no podía... Me dijo... Me dijo hoy en el... En el grupo... Así que... Perdiste dos vidas... Si boludo... Me di cuenta... Por... Por pagar... Me di cuenta que perdí dos vidas... Ahí tengo el speed... Bien... Ya tengo el... El speed... Pero porque... ¿Sabés por qué perdí? Porque el... El... Tiburón me estaba pegando... Por eso perdí dos vidas... Igual ahora cuando... Tengo que juntar... Esas pods... En el siguiente... Nivel... Eh... Recupero la vida... Gracias Walli por... Por hostear... Así que bueno... La idea es esa... Gradear... El arma... Primero... Gradear la velocidad... Ahí está... Ahí está... Dice... Me está empezando a ir bien en Twitch... Ya voy llegando a la medida de viewer... A medida de viewer... Hoy toqué la guitarra también en Twitch... Pero nada... Ahí se metió... Bueno... A poquito... Man... No te desesperéis... Yo también al principio era... Era como que me desesperaba... Con el tema de las views... Hasta que decidí disfrutar del stream... Este quien esté... Y si estoy solo... Me pongo a jugar... Chao... A la voz... Bien... Me falta uno... De fire... Y uno de velocidad... Subí 0,02 la media hoy... Ahí está... Necesito... Dámelo... 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 Ahí está... Si no te amargas... Es posta... Tenés que hacerlo porque te gusta... Tal cual... Necesito convencer las horas que no hubo nadie... Estás mejor que yo... Yo al menos de esto no voy a poder vivir... No... No es la idea... Game Project... Linkea tu canal... Así lo vemos... El chabón dibuja... Dibuja muy bien... Está haciendo un cómic... Tiene un par de personajes que... Que... Que hizo él... Y están muy buenos... Y de paso... Eh... Le hace... Le hace fanarts a algunos de los streamers... Que seguimos... Que tenemos en común... Y... No es que... No es que... No es que dibuja como yo... Que dibuja una vez cada muerte de obispo... Sin proporción en el cuerpo... Dibuja muy bien... Dibuja muy bien... Una técnica... Es un... Dale... Agarre eso... Ahí está... Y por ahí dice... Solo quiero tener puntos... Para poder tener sub... Hay gente que... Creo que se quiere suscribir... Que son amigos de afuera... Podría... Le... Le mando de amigo... Da... Genial... Es un crack... Hace comisiones... También... Así que... Si quieren... Se pone en contacto con... Ahí... Por cosa... Pero vas a llegar... Vas a llegar... Vas a llegar... Vas a ver que vas a llegar... Es cuestión de paciencia... Y de constancia... Y de perseverancia... Fire... Bien... Este es... Este es el arma que sirve... Ahí gané la vida... Este es el arma que sigue... Eh... Necesito... Necesito... El speed... A full... No puedo agarrarlo... Dale... Bueno... Chau... No es mismo... Porque me van a matar los tiburones... Necesito el speed... A full... Y los misiles también... Ten paciencia... Y ten fe... Enseñen... Jebus... Nuestro señor... Que se convirtió en un huevito de pasco... Para que los domingos... Podamos comer... De pasco... Podamos comer... Huevito de pasco... No entendía nada... El chau... Entendió todo mal... Ahí está... Esa arma... Esa es el espejo... A mi no me mientas... Los misiles... ¿Dónde los sacas? Los misiles... Eh... Los consigo ahora... Quería un dibujo de 50 pesos... Eh... Agarré la vida... La vida bien... Los misiles... Lo mismo... Los... Los... Agarro con esta cosita... Pero primero necesito... La cagué... Ese no era... Ese no es el que necesito... Necesito el otro... Esa es una bosta... Este tiro... No... Necesito el exprés... No... Necesito el exprés... ¿A quién? ¿A quién? ¿De quién es? Ajá... No... 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 Necesito la velocidad... ¿De los misiles? No... 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 Me acuerdo cuando empecé A vender dibujitos acá en Argentina Y un rat se metía No creo que los precios valgan la pena Respecto a tu calidad Pero andate a la reconcha de tu hermano Quería un dibujito de 50 pesos Ah, ahora entendí esa parte Esto ha sido Romer Rajemos que nos contagie o llamemos a la policía Denuncie Denuncie, denuncie Uy, acá andaba la Acá cerca de casa andaba la Un quilombo terrible hoy a la tarde Bien No, ese no Me faltaría Igual creo que ya estaría No, necesito un spread Necesito el spread y después Paso el nivel Porque en la siguiente carrera Es la que tenés que Conectar Colectar Los pods Y ahí subo todo Y subo todo Esta no la tenían Esta táctica que estuve Elucubrando En lo oscuro Como un Lamiéndome las heridas Por no poder pasar este juego Romer Romer tiene un 3312 Ah, 3312 Entendí esa referencia Difícil, Tierra del Fuego No se considera Argentina No, al contrario El resto del país No nos consideran Argentina No son por nosotros No son por nosotros Boludos No son por nosotros No son por nosotros Bien Mercado libre no nos considera parte del territorio argentino Y eso es discriminación, señores Unos lados El arte y su valor monetario Son subjetivos Yo cuando no caga en una tina Y el Open Hammer Se lo compra a 6 millones de verdes Jorge Lucas Anda vendiendo obras maestras 500 mangos Pues sí Igual Era por lo rancio del pibe No más Para Mercado Libre No Es xenofobia interna Xenofobia interna Hoy pasó un helicóptero Tiro sirena No sabes Pensé que estaba en una serie De los 80 de acción Claro Tal cual Bien Tengo el Speed De al taco Necesito misiles Misiles Ahora necesito misiles Misiles Ahí está Ya tengo La primera parte De los misiles Segunda Y El último Upgrade De los misiles Son Los que persiguen Ahí está Estoy al palo No necesito más nada Ya no necesito más nada Necesito esa vida Necesito esa vida Y estoy A pleno Ahí está Tres vidas ¿Cuándo gané una vida? ¿En qué momento? Ya está Para mí Para mí lo del helicóptero Me suena a San Andrea De Playstation 2 Cuando gritaba de arriba Y te cagaba en la tironcita El cual Estoy a A pleno Tengo la lancha La lancha de Hulk Hogan En la serie que tenía ¿Te acordás? ¿Cuál era? ¿Cuál era que se llamaba La serie de Hulk Hogan? Bien Funcionó Hasta ahora Viene funcionando Bien Fue muy loco Dice Acá en Carlos Paz No se ven esas cosas Ah, Luan me gusta De Carlos Paz Yo pensé que era De Córdoba capital De capital No era El trueno O algo así Sí Tundar ¿Cómo era? Tundar algo Jogantes Hogan Uno de mis héroes Es de chico Hulk Hogan Amaba Hulk Hogan Y las películas Que tenían Era una vergüenza Ahí está Tengo el coming Ah, esta parte Me hundió Es más fácil De lo que parece Hulk Hogan Rock and Wrestling No, el de la lancha Boludo Tundar No sé qué Pero debe ser en España Ese nombre Esa lancha Era tan copada Que adentro salió Un jet ski Es verdad Boludo Era buenísimo Mirá como te como En un pancito Boludo Como en un choripán Toma Dragón La puta madre Tundar In Paradise Ahí está Qué buena serie Amaba Hulk Hogan Chico Después me enteré Que era bastante Sorete Ahí está Acá la idea En esta parte La idea La idea Es tratar De pegarle A todos Los cositos Porque Te da Una vida Y no le pegué A todos Dios Posta Si es Me cagaste La infancia Si es Medio verga El viejo Medio rancio Está rancio El viejo Ahora con los homings No me para nadie Hola Tomada 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 ¿Dónde se llevaron Dos? Me cago en Dios Si no hago la jugada De llevarme Un tipito Esa jugada Es bueno Me está sacando Mucha energía El OVNI Ahí quedan Cuatro Quedan Bien Perfecto Vamos a Computar No seas malo No seas malo No seas malo No seas malo Se termina Si señor ¿Cómo va Wallis Misógino Racista Medio Neonazia Amigo Trump No sé ¿Cómo le va Portador Deluxe Capitán Salsagol Vikingo Poderoso Creo que casi La chingo A esta Ah Bien Si señor Hay mejora Hay progreso Vamos Vamos Tengo Dos vidas ¿Cómo lo tenés Al juguito Le agarraste la mano Así hasta Acá más o menos Lo tengo Después del Del nivel 12 Me cuesta un toque ¿Qué hace? Con el capi Vamos a hacer El lunes Me va a hacer Una entrevista Así que el lunes No va a haber No va a haber Seguramente ¿Sabés que necesito Agarrar? Probablemente No haya stream Porque voy a estar Con el capi En vivo Así que Pueden pasarse Por el canal De Pablito Y el lunes A las 11 Ese me lo voy a guardar Mirá como me voy a guardar Ese El lunes A las 11 Pueden pasarse Por su canal Vamos a estar Charlando un rato Sobre La vida misma Va No sé Que vamos a estar Hablando No Qué huevón Que soy Ya estaba Terminado En casi La para la izquierda La para la derecha Bien Dice ¿Cuándo streamé El jueguito Que le regalé? Lo tengo que instalar El Specs Ah Le está Le está hablando Pablito ¿Cómo van chicos? Esto se está Convirtiendo en Canal 3 Está Pablito Porque le voy a ir Haciendo entrevistas Si el lunes El vikingo Va a contestar Unas preguntas Que le preparé Para la entrevista Vamos a ver Cómo sale Esa lancha No pasa El antidote Mi táctica Es fundamental Fundamental Esta Estoy Bilardeando Bidoneando Este juego Ahí no Acá atrás Acá atrás Acá atrás Ah, bicho careta Ahí está Me voy a poner como la nata Estaría necesitando una vida Me siento más cómodo teniendo dos vidas que una sola Ahí me faltó uno Dice, es increíble que este juego sea de NES Mirá esos gráficos y esas animaciones Es de RAR encima El juego El juego es que viene, puse para que voten la página del Capitán Salsa Ball Dos juegos de terror El Resident Evil Remake o el Dead Space Y yo creo que Pablito está más de moda en Resident Evil Bueno, acá empieza Uno de mis problemas Uno de mis principales problemas Y es este nivel Porque las ganchitas son bastante hinchabolas Esa mamada Boludo, mirá esa mamada Acá voy a romper esto Y voy a romper eso Así no me rompen los huevos Otra vez Nah Qué mentira Mirá como me comí un contínuo Qué forro Qué juego forro Eso es lo que es Un juego forro No los deja No los deja Ahí está Ay, 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 ay Mirá esa mamada Flor pone orden Me... Me... Cago en mi Puta madre Dale Dale La perdí Todo el tiempo Que tenía Para hacer eso Este Este es el nivel Que se me complica Un toque No llegó ni a palo Perdí la vida Perdí la vida Hola negrito ¿Cómo estás? Al team ¿Cómo estás? Qué torreta hija de puta Hola Marce ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo también Soy muy cagón Muy cagón Para los juegos de terror No, yo ni a palo Y torreta de mierda Ahí está ¿Por qué no la deja, boludo? Está Esta la tengo que practicar Un poquito más Me hace acordar El twisted ¿Te hace acordar? ¿En serio? Posta Ahí está Faltan dos Solamente dos No Bien Trabé una Voy a buscar la otra Pero no sé si llego Ahí está No sé si llego Parece que no llego Que basura de nivel Boludo A mí no causa Nada Ni juegos Ni películas Haz películas Depende Por ahí No sé si miedo Pero Impresión Me causan Algunas De hecho El otro día Estábamos viendo Un par Creo que una era Navelle Y la otra Era Insidious Y la verdad Que Hay en parte Que te pegás Un buen Tan cagacito Bueno Tengo que mejorar En este nivel Este nivel Que me estaría Trabando Ahora En este momento Y uno Quedó Trabado Pero me va A romper La pija Cuando vaya Para allá Ahora Como ahora Vamos Saltado De la silla No Seas malo Ay Que bostero Que soy Todavía 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 Se puede Yo fui A ver El conjuro Uno Al cine No seas Malo Toma Carajo Coronagaming ¿Cómo está Señor Coronagaming? Señor O señora Coronagaming Porque la verdad Que no lo conozco Personalmente Pero calculo Que es Señor Coronagaming Bien Bien Este es un dolor De huevos Este nivel Este es otro De los Chotos Como por ejemplo Ahí Voy Al borde Ahí está No Si lo paso De Jugando A lo cagón Así Es Pura magia Mirá Esa mamada Ay No tenía Vida Me clagué Todas las cosas Yo lo hago inconscientemente Pero mirá El juego Sabiendo Que es Externo No te puede Dañar Todo tranqui Si señor Depende De la hora Es hombre o mujer Depende De la cantidad ¿Cómo? Fuck Fuck Dios mío Con este juego Es durísimo Game Over Game Over Vamos a estar un buen tiempo Con estos dos juegitos Igual el avance Es parejo Ya aprendí un par de cositas La otra sería Pero La cagada Es que El segundo nivel No No lo podás repetir La de los pods Hey paisanos Hey paisanos Con lo fácil Que está Y perdés Vos decís Que está fácil No está Para nada Fácil Yo invito Los A probarlo Van a ver Que no está Fácil Para nada Los invito A que prueben Esto Alguna vez No es Es difícil Pero no es No es difícil Malo Digamos Es difícil Bueno Tendrías que Poner el comando Del sonido Basuras De mala fama Es que No No comulgo Con esa onda Basura Ahí está No ¿A dónde vas? Bueno Ya fue Agarró la vida Ahí pasó Otro Bueno Prefiero no ponerlo Pablito Igual estoy en búsqueda De trigger Cuando salga algo interesante Lo subo Por ejemplo Lo último que subí Fue el comando Oh yeah De macho man Cripe 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 Eh bigote A mi me gusta el rock and roll Soy otra onda No Estoy muy viejo Para estas cosas I'm too old for this shit No no me gusta Nunca me gustó la cumbia El cuarteto El cuarteto Más o menos Pero porque viví en Córdoba Me tuve que acostumbrar Porque esa onda No era mi onda Y te va a pasar a ti Pero no No Nunca Nunca Acá pude Necesito velocidad Che Los que quieren Echar los huevos Un rato Mientras miran El stream de ramen Podrán chatear En Discord Tal cual Está muy buena Bien 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 Wally Pueden entrar En Discord De De Que se quieren Matándote Concer La de Mi Podcast Que hacemos Con David Moronca Y con Wally Y con el negro Guts Que está desaparecido Y también También hay un par de cositas De Roma vs World Ahí entré Gracias Capitán Igualmente Y en la parte Y en la parte De Roma vs Voy a empezar Voy a empezar a hacer Voy a empezar a hacer Lo que dijo Loarni La idea La idea De que Empezar a dar Recompensas A los que A los que Ven el stream A los que Terminan de ver Cada juego del stream Y lo voy a implementar Desde Discord Así que Si se quieren Sumar a Discord Para hacer Para hablar con gente copada Por ahí Quedar en jugar algo Lo que quieren Creo que la tragué Y la tragué De una forma importante Reba esa Si tal cual La que dijo Loarni Está muy buena Loarni dijo Que el que Ve hasta el final Del stream O sea El final Del juego En cuestión Y todavía está En el stream Gana Una Estrellita O algo O algo Que se me va a ocurrir En algún día Cuando tenga tiempo De sentarme A hacerlo Armarlo Y esas estrellitas Se van a convertir En poder Elegir un juego Obviamente Hay dos Dos condiciones Una Estar En el stream Al final Del juego Clipearlo O decir Yo estuve En el chat En ese momento Decir Yo estuve Al final Del juego Una cosa Así Ya lo voy A pensar Bien Y la otra Condición Es Va a ser Meterse Al discord De La comunidad Caguabongo Bien Ahí tengo Velocidad Es como que Cada streamer Tiene su canal Hay secciones Para solos Y solas Digo Por lo del Sexo Virtual Tiene el canal Uno y dos De vos Para cheter En el discord Caguabongo Tal cual La idea Y si no Podemos crear Más canales Es cuestión De sentarse Cinco minutos Hacerlo También Configure Ahí en el discord Para que nos avise Cuando escribían Cada uno De los amigos De Tanto De Caguabonga Como de Romero Sudo World Está el tuyo Pablito Está el de Fran Está el de Hoppo Todos los streamers De por acá Así que También Tienen Las recomendaciones A la orden Del día Tanto De Twitch Como de Como de Youtube El otro día Wally Te perdiste El El stream Del Capi Con 80 Hablaron Un poco De Star Wars Estuvo muy bueno Yo me quedé Hasta el final Por ahí No estuve Muy en el chat Pero lo escuché Todo Espectacular Lo que saben Estos pibes De Star Wars Igual vos sos más Eh ¿Cómo era? Trecker? 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 Trecky? Que es de Star Wars Pero estuvo Espectacular Ahí está Perfecto Ahora puedo terminar Hablando de estrellitas Me voy a contar ovejitas Salud Romer Gracias por pasar Robert Que suerte Que haya crecido Tanto el mundo Farnatudo Justo para esta cuarentena Genial Listo Ya tengo Los mates Ahora puedo ver Mi novela Trecker Perfecto Uno Dos Que pedazo Que pedazo de forro Lo voy sacando Lo voy sacando Fire no necesito más Porque ya tengo el que necesito Misil Ya tengo el primer misil Y otra vida Fire no Fire no Otro misil Ese me cagó la vida Ay no lo agarró Bien Agarré la vida Bien agarré la vida Misil Tengo todos los misiles Vamos Estaría faltando la velocidad El palo Pero no importa Ahí estoy bien Ahí estoy bien Perfecto Tengo los misiles a tope El tiro el que yo quiero Estoy como quiero Tengo cuatro vidas Te mantiene actualizado El tiempo que vas jugando A cada juego Inclusive cambiando el juego Yo tengo un 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 TXT ¿Cómo es? Ah Un documento de texto Donde los tengo anotados Porque si no Cualquier cosa que pase Me voy a querer cortar la chota Y el programita El timer Me permite Este Editar El tiempo Con el que comienza El stream Entonces Me voy Chau Entonces Cada vez que arranco Un juego distinto Si estoy jugando Como ahora Que estoy jugando Dos juegos 9 8 5 4 4 3 2 1 Ahí está Como estoy jugando Ahora que estoy jugando Dos juegos Puedo editar el tiempo En que comienza Y chau Ahí lo tengo ¿Te mató? ¿Te mató? ¿Qué forro? Ahí está Perfecto Está bueno Está bueno Consigui a alguien Que pase seguido Mis streams Copado Que seas de los Que la gente Considera pagar Más allá De tener una amistad Puedo entender Que entre amigos Pero se siente distinto Cuando es un desconocido Que pasó por cantidad De canal Y justo Decide quedarse con vos Gracias Gracias Game Eh ¿Me voy a poner yo? No No Por nada Gracias Si ni hablar Yo por ahí Me encanta lo que haces Y me paso Porque me gusta Si no me gustara Ni pasaría De hecho Ahí tengo un montón De gente que sigo Y que A veces no me gusta Lo que hace Y ni paso Pero no lo hago De forro Lo hago porque En el momento Que tengo para ver Busco algo Que me entretenga Lo decía por mí Que tarot Igual Te vuelvo a repetir Vos tenés Una habilidad Natural Que es Dibujar De puta madre No me canso De repetir No me voy a cansar De repetir Ah Por eso no pasás A verme Callá Te sucio Si hoy te escribí Cuando estabas Jugando al Minecraft No Te podés jugar Al Minecraft Podés jugar Algo Como Dios manda Como mi Yamoto manda No 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 Ah Qué esculiado Yo espero mañana Ese Ese último nivel Podcast Pueden pasar mañana ¿Qué será? ¿Las 6 de la tarde? O 5 5 de la tarde La última vez No me acuerdo Al final ¿Qué estoy haciendo ahora? Jugando a Minecraft Puedes pasar por el canal Si quieres No cobro Somos 3 nomás En Discordia Ay Me desconcentré En este Justo en este Me desconcentré Venía bien Boludo No Venía re bien Me desconcentré En este Nivel Choto Si Mirá ¿Cómo va? No A las 20 Todo malo Y si Boludo ¿A las 20? ¿Fue a las 20? ¿Cómo va señor Rodfile? Acá jugando Jugando esta Porquería Hermosa Que se llama Cobra Triangle Ya tengo una táctica Ya tengo una táctica Es importante Como para arrancar Los primeros niveles A tope Me estaría faltando Velocidad ¿No? Velocidad era lo que me faltó Ahí está La velocidad A tope Eso es lo que no me estaría acordando Eh pero no era buenísimo esto Estúpido y sensual Cobre de Triangle Está difícil Boludo Tengo Hice una táctica En los primeros niveles Los primeros niveles La idea es En los primeros niveles La idea es la siguiente El primer nivel El primer nivel al principio Hay una vida Vos cada vez que perdés Que te quedás sin tiempo La vida vuelve a respawnear En ese primer nivel Mirá como te trae El granso Y la puta que te parió Vuelve a respawnear En esa vida Entonces la idea es Upgradear el bote Lo más que se pueda En el primer y segundo nivel La upgradeada va En el segundo nivel Yendo el camino a la izquierda El camino a la izquierda La segunda carrera Es Colectar pods Los pods Me dan Habilidades Esas habilidades Se upgradean Ya tengo El turbo El speed Y el Misil A pleno Y el tiro Tengo el stretch Que Es el mejor Y por ahí El que pega más Así que En los primeros Dos niveles Hay que upgradear Usando esa vida Esa vida gratis Que te da ahí El toque Ay No puedo Nunca puedo Agarrar esta vida Bueno Me voy a perder un contín A mi no me saluda El varillas Nunca más te hablo ¿Quién es El varillas? ¿El señor Rodfile? Y esta es La que me está Trabando un poco Este nivel Bien Bien Estoy jugando bien Estoy jugando bien Bien Roma Le cargo a tiro Vamos Roma No seas malo Ahí quedó Mirá Bien Máxima concentración Acá eh No No Bien Bien Paso a este nivel Sin Ah No agarra la Boludo No la agarra Perfecto El rod A partir de hoy Somos enemigos Él y yo A vos no te hablo más Porque estoy enojado Así quedamos No se peleen Muchachos Muchachos No se peleen El Roma está dentro de la lancha Por cómo se mueve Sí boludo Soy susceptible a los Los movimientos del juego Es la danza del joystick Bien 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 Vengo bien Vengo bien Vengo bien Mirá Esperá Esperá Que salga Esperá Que salga Eso Es No seas malo No seas malo No voy a perder Pero mirá ¿Cómo querés que pase? Qué hermoso Qué hermoso Cyborg ¿Me perdonas? Dice ¿Me perdonas? Bueno Con dos vidas Lo paso Es difícil Este nivel Me lo pasé No me pegues Tiro de mierda Dejame pasar Dejame pasar No seas malo No quiero perder vidito Mirá Mirá estos Estaban re zarpados Estaban re zarpados O sea El battle todas De las lanchas Tal cual Sí Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca No me puedo creer Me comí un continuo Me comí un continuo Y ni boludo Dejame pasar Dejame pasar Dejame pasar Dejame pasar Pero sabía que me ibas a aparecer Pero sabía que me ibas a aparecer Pero sabía que me ibas a aparecer Ese conito te va a hacer saltar de la silla Y así Ahora no necesito más nada Ya estoy Ya estoy Opa Hay avance Hay avance Porque hasta acá no había llegado nunca El tema es que la pista es muy angosta Y me la estoy poniendo en todas las esquinas Y no tengo vida Señor No tengo vida Good lord No sé Si había llegado Che que le pasó al schnaweganda de re desaparecido Me preparo una comida y vengo Dice Kutui Dale man ¿Cómo anda el Battletoad Master? ¿Qué pasa? A ver No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué pasó con el schnauzer? Igual No está en vivo Qué raro Maniquete está en vivo Tenés una solicitud de amistad nueva Ah Carajo Qué grosso ese salto No lo había visto No sé Qué le habrá pasado Algo le habrá pasado La verdad No tengo ni idea Igual el chabón Viene streameando Todos los días Igual que yo Debe estar re cansado Bueno Llegamos hasta la carrera esa Bastante Bastante bien Eventualmente Esto se va a terminar Señores No piensen que Vamos a jugar Cobra Triangle Forever A never Ahora tengo que ir Para el otro lado Bien Ya tengo el Fire Esta primera parte Es medio tediosa Pero funciona Por lo menos llegué hasta A ese nivel Después de la carrera No sé qué vendrá Ese sería Pero tengo que mejorar En el del Iceberg Se me revienta Todas las vidas Dos días Tens Tens Todas las vidas Tens gotas Tens Voy a buscar la velocidad porque no estaría alcanzando las cosas. Lo primero por el speed, después por el fire. Hay otro de lanchas que se llama Eliminator Bot Duel. Está muy bueno. Juego de lanchas. Ah, pero mirá ese tiro. Pero eso era una furia. Maté como 3 de un tiro. Aquí modo lurk desde el cel. Pero muchas gracias, señor. Pero necesito el Spreadshot. Spreadshot. Pero bueno, hubo progreso. Llegué hasta la carrera. Pasé los conitos. Los conitos es lo que me estaría trabando. Y el otro que me está trabando es el de las minas. Aunque me salió la segunda vez que lo jugué. Tampoco salió en Japón Eliminator Bot Duel. Mirá. Ese está muy bueno. Es muy divertido ese juego. Un poquitito repetitivo, pero está bueno. Vida. Perfecto. ¿Gané otra vida? No. Ahí. Perfecto. Mirá que loco, boludo. Yo entiendo que por localización hay juegos que no salieron en Norteamérica. Pero en Japón me parece rarísimo. Por lo general las que no salieron en Japón eran todas empresas americanas. Porque todas las otras, la mayoría eran todas. O tenían matriz en Japón. Pero por lo general Capcom tenía... No, la cagué. Qué pelotudo voy a tener. Qué chabón bravo que soy. Esto es por pelotudo, me pasa. Ese tiro no sirve para nada. Qué huevón que soy. Tenía que buscar la... Aquí es el otro. Y si te... Capítulo 5 Waipe Race Waipe Race Tengo ganas de jugar un Waipe Race De Nintendo 64 ¿Por qué? No hay por qué No van a jugar al Wipe Al Wipe Race De hecho lo tengo Tengo para jugar Ahí está Ahora sí, señor Como es el Thunder No sé cuánto El de las lanchas También en Nintendo y en Playstation Me encantaban esos juegos De tipo que también estaban en Arcade Los Arcade tenían una música increíble He volvido Y yo sigo acá Barneando pods Web Race Web Race El otro Thunder No sé cuánto Que eran también lanchitas Tengo Pid Barro la vida Dice El Wings Era tremendo Sí La verdad dice el Capitán Que los gráficos del juego Son buenos para la NES Sí Sí, supo Vale No llego ¿Por qué no llego? Soy un as Del bote No tengo que apretar No tengo que apretar No tengo que apretar Soy el scioli del botecito virtual La NES Tiene buenos gráficos De muchos juegos Sí, tal cual Sobre todo Juegos de aventura Por ejemplo Por ejemplo En la época Los últimos De Megaman Están buenísimos El Battle Toda tiene buenísimo Muy buenos gráficos Ahí estoy Corriendo para atrás Los Batman El Batman Return Está muy bueno Para hacer El Batman Return Of The Joker También Hydro Thunder Está en Visita Claro En Drinca Sí Sí, sí, sí Hydro Thunder Ese El Arcade Me acuerdo Que me volvía loco El Arcade Ese Está allá Ya tengo Todo lo que necesitaba El Speed Ya tengo el mango Listo Me aseguro la velocidad Y los tiro Y ahora voy por Voy por los Misiles Ahora en En el próximo Episodio En esta carrera Tres vidas Ahí está Ahí está Mira esto ¡Ya está! ¡Mira! ¡Qué genio que soy! Yo no sé por qué no me dedico a pasar juegos Yo no sé por qué no me pagan por jugar esto ¡No! ¿Para qué lo quiero? No sé para qué lo quiero, si ya tengo todo Ahí está No llego ¡Ah! ¡Tirintín! ¡Tiririntín! ¡No me hagas a joder la vida! ¡Perfecto! ¿Vieron que no dejó la mina, eh? No es que yo soy un manco Bueno, sí soy manco Pero no es que yo no deje la mina Pasé por arriba de la cajita Y no la dejó, boludo ¡Es increíble! ¡Es increíble, boludo! ¡Increíble! ¡Guardate! Ponés el agua Así después tomamos un mate ¡Porra! ¿Te sueñas? ¡Increíble! ¿Y eso que dormiste? ¡Increíble! 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 A las 9 nos va a matar ¡Ahí está! Perfecto Ahí está Perfecto ¡Ah, cierto! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué está haciendo? ¡Te lo veo! ¡Este forro boludo! ¡Toma! ¡Dragón! ¡La puta madre! Vengo bien, vengo bien, vengo bien, vengo bien. Ahora no me tengo que concentrar. ¡Ah, los tiro! ¡Bien! Vengo a ver si puedo conseguir una vida más fácil. Dame esa vida. ¿Por qué no me da la vida? Si le pegué a todos. Ah, yo no puedo creerlo. Al cosito, al... Hay uno que me faltó que creo que es el... Mmm... Por... ... 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 Estoy de energía Bien Perfecto Perfecto Nada más Seis No queda nada Perfecto Yeah Yeah Oh yeah Sí señor Sí señor Sí señor Claro que sí Claro que sí Claro, claro que sí Chau Romer, me voy a viciar en la Kamuka Vaya Don Luarney, gracias por pasar el stream Necesitaría el Force por cualquier cosa Ahora lo único que me puede salvar es el Force Perfecto Suerte con eso, si seguí mucho más vuelvo No, calculo que hago Game Over acá y tiro Raid a algún canal amiguillo Listo, me quedo con el Force No sea mal No, no quería agarrar ese No sé si voy bien Acá A la izquierda y termino A la izquierda Esta es la mejor Run que tuve hasta ahora Esta es la mejor Tengo 4 vidas Tengo todo buclareado No perdí Continúe No perdí vidas Sí, perdí al principio Pero no No por juego, digamos Ahí te digo No perdí ¡J casino increíble! ¡Listo! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Era tan parecida a la música Battle Toda que busqué. Cobra Triangle también es de Rare. Sí, lo dije. Sí. Lo dije más temprano. No pasa que capaz que vos te fuiste a comer. Este... Y hay otro también de Rare. Hay varios de Rare. Según lo que nos contaban Inrox, este no salió en Japón. Este juego. Uno de esos fue que me faltó hoy. ¡No! Me faltó. ¡No! ¡Me faltó! Con Hoppo una vez fue épico. El Battle Toda es hermoso. ¿Qué? Esa es una mamada gigante. Mirá como me comí una vida. Zorro cochino. De género. ¡Ay! La cagué. ¡Ah! Se trabaron ahí. ¡No! ¡Boludo! ¡Se llevó! ¡Ah! La cagué. ¿Alguien tuvo la indecencia de proponer el juego? El Battle Toda. El Battle Toda como juego. ¡Garompa! ¡Están re equivocados! ¡Señor! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Boludo! ¡Dale! ¡Oh! ¡Carcha! No llego igual. Me parece. Me quedan dos. Me la juego. Si la gano, no sé. Hagame un monumento, boludo. ¡No la agarró! No. Es una bosta, boludo. No la agarró a la mina. Te creo difícil, pero Garompa no ni a par. Para mí no me parece un juego Garompa ni en pedo. Para ni en pedo, eh. De hecho, la versión de SEA Genesis estaba mucho mejor que la de NES. Pero a la puta madre que lo parió. Qué nivel de mierda. ¡Ay! Estas bostas. Ya me estoy calentando con esta mierda. ¡No! Ya perdí mucho tiempo. No la hago ni en pedo. Además que no tengo nada de vida. Me choco dos veces y muero. Lo preferible... Perder la vida por... Pero... Es la misma jugada que hago siempre. ¿Cómo es que me alcanzan? No me pueden alcanzar. No me pueden alcanzar. Es imposible que me alcance. Hoy lo hice bien. No seas malo. Dejame ganar. La reconcha de tu tío. Mirá, se pasa. Increíble. No. Vos podés creer que me voy a tragar en esta, boludo. Justo. No, no. Quiero pasarlo. No. No me toques. No tiene por qué tocarme. No seas malo. Ahí está. No. No se cuente. No, no. ¡Es mentira eso, boludo! ¡Es mentira, boludo! Mirá como me comí muy contínuo, boludo. Que nivel chotu y la puta maná. ¿Podés dejar la bombita ahí? Gracias, amigo. Ay, me trabé con la pared. Soy increíble, ¿eh? Soy increíble. Mirá como la cañé. La manquéé, boludo. La manquéé horriblemente. Todavía tengo dos continuos. Vamos. Perfecto. Vale. Dale. No, mentira. No, mentira. Bien. Ese que se queda trabado ahí es el que me caga la vida siempre. No te puedo creer, boludo. No te puedo creer, boludo. Ah, ya me tilteé, boludo. Ya me tilteé, mal, boludo. Dale, se va a perder otra vida, ¿sabes? A ver, la concha de tu madre. Vamos que se puede. Sí, el tema es que me faltan como todavía la mitad del juego, boludo. Y con una vida y un continuo es imposible esto. Ese es el problema. Envidio tu paciencia, Roma. Si supieras de mi paciencia, no estarías tan envidioso. Agarra la bombita. Gracias, amigo. No, la perdí. La perdí yo. La perdí yo ahí cuando me chocó. Qué burbada. Todavía esta parte me está costando horrores. No, 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 no. Bien. Última vida. Que encima después vienen los rápidos esos. Qué tipo pelotudo que soy. Dios. Me cago en mi panteón de santo. Pero dejá la bomba ahí, la concha de tu madre. Qué dolor de huevo. Qué dolor de pelotas. Cero vidas. Vamos. Ay, mira qué culiado. Me volvió a aparecer. Cuánta vida tengo. No, me agarro. Me toca uno y muero. Uno solo que me aparezca enfrente. Cagué en fuego. No está. No está. Como es, ¿eh? Ahí está. Yo sabía que iba a aparecer. No. Podía. Esperar, ¿no? Cara de verga. Tiro para atrás y paso. Dale, déjame pasar. No sea malo. Pasá, 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 pasá. Es la única forma que encontré. Toco encima de icebergs asesinos, hay tiradores profesionales y aviones que están tan al pedo que pasan y te tiran. Pegan un tiro. Ese no me da. Ese tampoco. Ahí está. Ahí va. Ahí va. ¡No! 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 Dale. Última vida. Última vida. Voy a morir. Así es la vida real en la Patagonia, tal cual. Ahí va, asesinos. Avionetas. Avionetas que te persiguen. Pero, loco, no estaría ganando vidas. ¿Y qué? ¿Focaccia? No sé qué. Wally capaz que sabe qué es una focaccia. Wally, ¿qué es una focaccia? Es como una pizza, ¿no? Una foc... Yo me parece que es como una pizza. Sí, algo así me parece. ¿Qué cosa? Ay, me morí Me morí Me morí Es un sandwich de pizza Bueno, otro día sin pasar El Cobra Triangle Y vamos Vamos muchos Ya está, me cansé No quiero jugar más a esto, nada, mentira Me voy a tomar unos mates con Flor Y mañana Mañana hay Capaz que hay, si no grabamos con Cagodonga Hay, hay stream Hay de vuelta stream Gracias a todos los que estuvieron Dejo en pausa esto Gracias a todo Lo que pasaron Y nos vemos mañana Si no es mañana el domingo Si no el domingo el lunes Pero siempre después de las 11 Gracias por estar Gracias YouTube Gracias Wally Gracias Corona Gracias todo lo que estuvieron Que los únicos que veo Al Capitán Salsa Golf Gracias a todos Nos vemos la próxima Chau chau No me queda tiempo No sé si llego No sé si llego No sé si llego Sí Sí Vamos carajo Vamos carajo Vamos carajo Ahí está Que no toque basura, que no sea el Sesame Street, que no sea el Sesame Street, por favor, te lo pido. Quedó en el medio, ¿qué vas a elegir? ¡No! ¡No! ¡Basura! ¡Qué basura!